Se sigue juzgando a los criminales del nazismo, que los crímenes terminaron de cometerse en el 45 y hoy en día se sigue ubicando y juzgando a criminales nazis que tienen más de 90 años y son juzgados y condenados. Es decir que ese canto tan recurrente y tan pegadizo de los organismos de derechos humanos y de hijos, cuando dicen a donde vayan los iremos a juzgar, bueno, ese mensaje es exactamente el mensaje de la comunidad internacional. A donde vayan los iremos a juzgar y no importa el tiempo que pase. Ese no es el mensaje de un sector o de un grupo de víctimas. No, no, es el mensaje del mundo entero. Es el mensaje del mundo entero para los criminales de lesa humanidad. A donde vayan los iremos a buscar y serán juzgados y condenados. ¿Por qué? Porque son crímenes que ofenden a toda la humanidad y no a un país en particular. Y entonces, frente a estos crímenes... ¿Puedes silenciar el micrófono, por favor? Creo que lo pueden hacer los que manejan el Zoom. Ahí está. Decía, cuando se trata de delitos de lesa humanidad, no hay prescripción de la acción penal, es decir, no importa el paso del tiempo, y no hay indulto, ni ley de obediencia de vida que valga. La ley de obediencia de vida, la ley de punto final, los indultos de Menem, no sirven para nada. Son nulos. No tienen validez. Y eso es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en 2005 y en 2007 en nuestro país. Y que ha sido muy meritorio lo que hizo la Corte en estos fallos, porque la Corte Suprema de Brasil, por ejemplo, la Corte Suprema de Brasil, donde también hubo terrorismo de Estado y desaparecidos y torturas y centro clandestino, dijo lo contrario. La Corte Suprema de Brasil dijo, no señores, acá pasó el tiempo, ya no se los puede juzgar, están prescritos los crímenes. Y reinó la impunidad. Y lo mismo dijo la Corte Suprema de Uruguay. ¿Se entiende? Con lo cual, es muy meritorio lo que hizo la Argentina. La Corte Suprema Argentina, que fue la que, cuyas bases sentó el gobierno de Kirchner y de Alberto Fernández, ¿no? Como les dije, al modificar la integración, por vía del juicio político. Y después, la otra cuestión, de la cual también se habla mucho, es el concepto de genocidio, ¿no? Los genocidas, el genocidio, bueno. ¿Qué es el genocidio? El genocidio, si uno va al diccionario de la Real Academia, es decir, en el lenguaje común y corriente, genocida es, o el genocidio es, allí se da cuando una dictadura o un estado autoritario, arrasa con un grupo, un sector de la sociedad o de la población, por algún motivo, por algún móvil, por alguna forma de odio. Por ejemplo, por odio étnico, ¿no? Son a los negros. O por algún odio religioso, porque son musulmanes. O por un odio racial, ¿no? Como era el asunto de los judíos. O por un odio político, porque son los subversivos o los comunistas o los enemigos del Estado. O por alguna cuestión cultural, contra los pueblos originarios, más allá de los móviles. Este es el, digamos, el concepto básico, usual, que está en el diccionario de lo que es un genocidio. Es suprimir, eliminar, para siempre, de una sociedad a un sector, a un grupo, definido por su condición o su pertenencia étnica, racial, cultural, de género, o de orientación sexual, o político, por la razón que fuera. Bueno, si esto ocurre, hay un genocidio. Y, por lo tanto, es correcto, desde el punto de vista de los medios de comunicación, de las consignas políticas, de los discursos, hablar de genocidas en el caso argentino. Porque, efectivamente, en el marco de la dictadura militar, en el marco de la dictadura cívico-militar argentina, la persecución, las torturas, los secuestros y las desapariciones, está clarísimo que tuvieron un móvil, que tuvieron un objetivo que era político. Era perseguir a los sectores de izquierda, básicamente. ¿No? Ahora, el problema en... Y esto no sé si es tan de interés, pero yo se los comento también para que ustedes lo tengan presente. El problema es que el poder, en la justicia, los jueces, los fiscales que tenemos estas causas de lesa humanidad, no podemos definir en las sentencias judiciales, no los podemos definir como genocidas. ¿Se entiende? Los definimos como criminales de lesa humanidad, como represores, pero no los podemos definir como genocidas. ¿Por qué? Porque la legislación que nosotros tenemos que usar como jueces es la Convención Universal contra el Genocidio de las Naciones Unidas que, por razones que no puedo explicar ahora, limitó el alcance del concepto de genocidio a cuatro móviles o cuatro tipos de grupos que pueden ser definidos como genocidio y que son la persecución por odio racial, por odio étnico, por odio religioso o por este grupo nacional y no la definición de genocidio por odio político. Es decir, la persecución por razones políticas quedó fuera de la definición jurídica de genocidio y eso nosotros, los jueces, no nos podemos hacer los distraídos porque tenemos que interpretar y aplicar la ley que es, en este caso, la Convención Universal contra el genocidio. De modo tal de que hay como dos conceptos de genocidio. Un concepto llano, general, que se puede usar perfectamente, de hecho yo lo uso fuera de mi rol de juez, hablar de genocidas en el caso argentino, pero cuando me pongo el traje de juez y tengo que dictar una sentencia o una resolución, no puedo definirlo como genocidio porque la ley, la legislación no me lo permite. Yo hubiera querido y es muy deseado que esa Convención Universal contra el genocidio del año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, yo hubiera querido que esa convención en ese momento o en algún momento en los 60 años posteriores se hubiera ampliado y que se hubiera ampliado y que hubiera dicho bueno, además de odio racial, étnico, religioso, del grupo nacional también abarque la persecución por motivos políticos. Pero esto nunca pasó. Lamentablemente nunca pasó. Más allá de que hay un montón de expertos y de juristas internacionales que están reclamando, digamos, que las Naciones Unidas haga una modificación, una ampliación de la definición jurídica de genocidio. Bueno, no los quiero aburrir con esto, es una cuestión bastante técnica, pero en definitiva lo importante es lo otro, que el concepto de genocidio en sentido amplio, lo pueden buscar por internet, en el diccionario por ejemplo de la Real Academia Española, lo buscan por internet, ponen genocidio y van a ver. No importa el móvil, es cuando una dictadura o un Estado autoritario ataca a un sector de la población marcándolo por alguna razón, cultural, de género, étnica, política, la que fuera, no importa, es un genocidio. Perdón, me parece que también, o sea, aclaremos que siempre tiene que ser intervención del Estado, que es desde el Estado que se comete en esta dictadura. Claro, claro, por eso yo digo de un Estado autoritario a una dictadura, es muy, gracias por la aclaración, esto es muy importante. Desde siempre la definición de genocidio está relacionada con la actuación estatal, con la actuación, el Estado es el único que puede cometer un genocidio, ¿no? Y, además de la, digamos, cuáles son los elementos de la definición de genocidio, uno es entonces el que el autor es el Estado, o se comete el Estado, normalmente en dictadura, digamos, una democracia, un Estado democrático es incompatible con realizar un genocidio. Lo segundo que se exige es una actuación sistemática en el tiempo, ¿no? Es decir, un genocidio no puede ser un acto único, sino que es una actuación sistemática y continuada en el tiempo que a veces dura meses, a veces dura años, a veces dura meses, como en el caso del genocidio de Ruanda, que duró tres meses y masacraron a 900.000 personas, ¿no? 1994. A veces dura años, como fue, no sé, la solución final del nazismo o el caso argentino, y a veces dura siglos, como genocidios culturales o étnicos, como el caso del tráfico esclavista, ¿no? En los siglos, desde los siglos 16 a 19, los millones de esclavos africanos trasplantados a América, ¿no? Es un proceso cultural que llevó siglos y que fue un genocidio, sin ninguna duda. Entonces, esta cuestión sistemática también es importante y el tercer elemento es la masividad, tiene que ser masivo desde las víctimas. Para que hablemos de genocidio y no de crímenes comunes, tenemos que tener, bueno, cientos de víctimas como mínimo, ¿no? O miles o decenas de miles o millones de víctimas que son objetos de esta persecución con estas características. Por eso, digamos, y con esto, digamos, yo voy cerrando y prefiero que abramos a preguntas, pero por esto quiero poner en dimensión lo que significa hablar de genocidio, ¿no? Cuando en la coyuntura mediática actual se invoca la palabra genocidio para cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahí se entiende que se lo está banalizando el concepto, se lo está despreciando el concepto, se está humillando e insultando el concepto, ¿no? Y a las víctimas verdaderas del genocidio, ¿no? Bueno, es lo mismo con la cuestión de definir cualquier cosa como crimen de lesa humanidad, o lo mismo cuando se habla del holocausto o de la Shoah, ¿no? Con la misma ligereza, digamos. Entonces, bueno, creo que una de las cuestiones centrales de la charla de hoy tiene que ver con esto, con tomar conciencia de que son conceptos que están allá arriba, que son muy rigurosos, son muy serios y que los tenemos que guardar y reservar para referirnos precisamente a estos hechos de la historia, ¿no? Yo diría que nada de democracia puede compararse con o postularse, digamos, para ser definido con estas denominaciones. Está muy clarito y sí, me parece que los compañeros, todos, bueno, los grupos de referentes, lo que tiene que tener en claro son estos conceptos que marcó el doctor Daniel Raseca, porque justamente, bueno, son las herramientas que necesitamos, que tenemos que tener para salir al lugar cuando nos dicen que cualquier cosa es que los estudios de literatura se quedó claro. Lo que estábamos mirando, ¿no? Esa es eso. Hay un micrófono abierto y no sé cuál es. Un micrófono abierto. Pero no sé si no sé. ¿No nosotras todo el día como la última se va a parar con nosotros? ¿Oye? ¿Se podrán apagar los micrófonos por favor? Pueden apagar el micrófono. No sé lo que planteé. No sé lo que me gustaría expresar. Tengo que ir a echarles un vistazo. Oigan, tengo una revista. Daniel. Daniel, de la 26, compañero, ¿podés apagar el micrófono por donde nos encontramos? El administrador del Zoom puede silenciar a todos. Debe haber alguna opción en la pantalla. Puede silenciarlo directamente. Haciendo un clic del micrófono. ¿Cómo? El anfitrión puede silenciar a todos. Silenciar a todos por favor. Sí, todos. Y ahí quedan muchos ustedes también. Bueno, Miriam, ya está. ¿Ahora puedo hablar yo? Espera, espera, claro que vos te... Yo no estoy. ¿Se me escucha, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Seguimos con la misma preocupación, ¿no? Al margen de, bueno, la excelente disertación del doctor Racheca. Ha terminado la charla Daniel Racheca. La preocupación en este momento, ¿no? Es la cuestión sobre la cuestión que nos sigue, ¿no? El doctor Racheca dijo en algún momento que está en la... Habló del 2x1, es la misma corte, ¿no? Los mismos integrantes... Más o menos, sí. Hubo algunos cambios. Sí, pero... No es exactamente la misma, pero hay algunos integrantes que son los... que siguen estando, sí. Exacto, por eso. Y que tiene que ver, digamos, con este fallo, ¿no? Que nos va a hablar el doctor Eduardo Marcesat. Sí. Yo antes de pasar al tema que va a tratar el doctor Marcesat, porque tengo que irme a otra actividad, me gustaría por ahí dedicar un tiempo a responder preguntas de lo que yo hablé, si es posible. A ver, tenemos que irme y después lo dejamos al doctor Marcesat que desarrolle su tema. Yo iba a comentar algo, Daniel, escuchando uno de los alegatos del fiscal en el juicio de la brigada de San Justo cuando definió lo que era genocidio, hablando de la humanidad, decía, cuando el genocidio tiene el propósito de terminar con una idea, con una persecución política, con una ideología, no hacía falta, o sea, sería lo mismo genocidio si los 30.000 que se hubiesen desaparecido a los cabecillas ideológicos, por ejemplo, o sea, el matar al Che Guevara fue genocidio en vista de que se perseguía toda una ideología, terminar con toda una ideología que él llevaba adelante. ¿Qué hay con eso? Es correcto, en tanto y cuanto la idea sea alcanzar no solamente a un cabecilla sino también a todos los que lo siguen, a sus... Digamos, más allá de lo que haya logrado efectuar concretamente una dictadura en términos de genocidio que puede conseguir asesinar a uno, a diez, a cien o a mil, no va a dejar de ser genocidio en tanto y en cuanto cumpla con esas exigencias, pero igual hay que tener cuidado con los alegatos de los fiscales porque bueno, los fiscales tienen otros cometidos, otras finalidades, son parte y tienen que enfrentarse a los argumentos de la defensa y en definitiva a lo que tenemos que apretar la atención es a lo que definen los jueces. lo que yo acabo de explicar es lo que surge del conjunto de sentencias judiciales en la Argentina pero además también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional que jugó los crímenes desde la ex Yugoslavia por ejemplo. es decir, lo que yo describí aquí es la postura digamos de la comunidad internacional que exige todos estos elementos. Hay que tener cuidado con algunas argumentaciones que también tienden a permitir una interpretación más generalizada del genocidio. Yo creo que la definición del genocidio la tenemos que respetar muchísimo, tenerla ahí arriba y vincularla básicamente con crímenes masivos cometidos en forma extendida en el tiempo y de parte de estados autoritarios. Eso es un genocidio. Está bien. Sí, acá por ejemplo teniendo un presente lo que acabas de explicar. Ana María de Pietro tiene la preocupación de que cuando estamos frente a barbáries que se cometen políticas judicialmente contra la vida y el Estado en salud ¿cómo se define eso? Eso es lo que pregunta. Bueno, por eso también hay que tener mucho cuidado reitero algo cualquier cuestión que se haga en democracia difícilmente puede ser definida como genocidio como delitos de lesa humanidad como locausto por más que nos parezcan repudiables repugnantes que generen graves crisis que generen saldos en vidas bueno para esto están los mecanismos convencionales la justicia ordinaria o la justicia federal el código penal los homicidios los delitos hay delitos muy graves en el código penal previsto por ejemplo con respecto a la salud pública que de tanto en tanto se han tenido que utilizar en casos muy graves que tuvimos en la Argentina yo recuerdo por ejemplo un caso desde el principio de los años 90 de una bodega en Mendoza que se llamaba Torraga que adulteró 250.000 250.000 bajuanas de vino de vino de mesa y a sabiendas adulteró el alcohol digamos que utilizaba para bajar los costos y generó algo así como 30 muertes y miles de afectados por el consumo de esas bueno ahí un tribunal en San Juan en 1994 impuso gravísimas condenas a los responsables utilizando un delito contra la salud pública además de los delitos contra la vida es decir el código penal argentino tiene respuestas perfectamente respuestas de castigo para todo tipo de crimen que se pueda cometer en el ámbito de un sistema democrático pero no podemos caer en la tentación de un lado ni del otro de definir estas situaciones en el ámbito político mediático en los discursos en las argumentaciones no tenemos que caer en la tentación de definirlo como delitos de lesa humanidad o un genocidio reitero porque creo que tenemos que tener sumo respeto por estas figuras este sobre todo pensando en las víctimas del terrorismo de estado de genocidios del holocausto etc ¿podrías hacer una pregunta para el doctor? Verónica ahora te paso la palabra acá Verónica tiene como una intriga que a mí también me pasa creo que a mucho cuando interrogas a los genocidas ¿cómo haces? y si es claro porque digan los hechos los reconocen y desde obviamente desde los humanos ¿cómo te parás frente a eso? Bueno gracias por la pregunta al principio era difícil yo asumí en 2004 es decir antes del fallo Simón cuando todavía no estaba del todo es decir unos meses después un año después que asumió Kirchner y antes del fallo Simón yo asumí en un juzgado federal que tenía todo por hacer en estos temas empecé a detener represores a fines de 2004 y bueno al principio los militares y policías detenidos tenían una actitud desafiante porque porque hacían 30 años que vivían en la más abierta impunidad en la Argentina se creían todavía poderosos muchos de ellos seguían siendo oficiales de la policía federal o del servicio de inteligencia o eran militares en funciones y de un día para el otro pasaron a estar presos en el servicio penitenciario entonces las 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 indagatorias donde estábamos frente a frente el juez y el acusado bueno eran tensas había una era había una 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 posición desafiante y al mismo tiempo de que no 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 que era lo que estaba pasando no de indignación y entonces venían me hacían comentarios tales como bueno doctor hoy usted está de ese lado del escritorio y mañana puede estar de este lado y yo de otro lado podemos cambiar los roles en cualquier momento otro me acuerdo que me decía bueno no pero esto esta ilusión de este presidente de este gobierno se termina en seis meses y volvemos nosotros este otro decía pero no doctor si este es un país de derecha acá los zurdos entre comillas este nunca van a lograr hacer pie tarde o temprano vamos a volver bueno comentarios por el estilo bueno la historia la historia mostró que por fortuna estaban equivocados hoy en día todos esos personajes están todos condenados a prisión perpetua cumpliendo pena hace como 20 años ya pero al principio fue fue complejo es más yo lo tuve a Videlia nada menos en mi despacho siendo indagado porque Videlia en la injusticia de las juntas fue condenado en definitiva por unos 350 casos por 350 víctimas nada más fue condenado en el juicio fue una selección de casos que se le imputó y por el tiempo que él estuvo como jefe del Estado Mayor General del Ejército entonces lo que yo hice en la causa del primer cuerpo del Ejército fue reunir otros mil casos y este bueno agregárselos digamos a su a su mochila y ahí el hombre entonces vino y me hizo todo un discurso ¿no? diciendo que él se hacía cargo él se hacía responsable de todo el operativo represivo que había sido por el bien de la patria que absolvía todos los mandos medios e inferiores porque él era el único responsable y que no reconocía mi autoridad porque el único que podía juzgarlo a él eran sus pares es decir otros militares porque había sido en el marco de una guerra así eran las así eran las indagatorias de estos personajes no eran momentos gratos pero bueno había que pasarlos y bueno como vos decís Delfina este no el 95% de los represores yo llevo en mi causa llevo unos 300 más o menos ya procesados la mayoría ya elevados a juicio y condenados en estos 16 años el 95% se negó a declarar no colaboró en nada y el 5% restante por distintas razones bueno de una u otra manera este dieron alguna información que fue útil para la investigación pero por lo general por lo general eran mandos bajos o sea agentes cabos el último eslabón digamos de la cadena de mandos bueno hay comad acenta gracias por permiterme hacer una pregunta para el doctor Rafeca en función de la convención del genocidio me queda una inquietud a qué se refiere la convención cuando dice el grupo nacional porque de acuerdo a la interpretación que se le ve a eso pueden entrar qué o cuáles actores yo no tengo no tengo claro por eso me gustaría si no pudiera aclarar bueno cómo no si el grupo nacional de acuerdo a la jurisprudencia internacional es este un conjunto considerable de una nación que está digamos que convive en un mismo territorio y que está identificada como grupo separado digamos pese a que está en un mismo territorio y bajo una misma nación durante siglos es decir hay países no es el caso de la Argentina pero hay países en donde conviven dentro de un mismo territorio por distintas razones este grupos que se sienten diferentes en cuanto a justamente a la nacionalidad entonces por ejemplo en la ex Yugoslavia en la ex Yugoslavia hasta el año 94 convivían croatas católicos serbios este ortodoxos y bosnios musulmanes los tres tenían estos tres grupos tenían pretensiones de independizarse y de vivir como un país como un país separado del resto pese a ello por distintas razones convivían en una misma nación hasta que estalló la guerra civil de la ex Yugoslavia podemos pensar también en Bélgica en Bélgica también hay dos grupos nacionales muy claros que son hay un grupo que es que tiene una pertenencia étnica y religiosa compatible con Francia que son los balones y por otro lado están los que se que se los el grupo nacional belga que se 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 siente más identificado con Alemania y con Holanda y son dos grupos nacionales que conviven en un mismo territorio después podemos pensar en el caso de España también del reino de España en donde conviven el pueblo vasco los catalanes que se sienten en grupo nacional pero por una pertenencia nacional de siglos que incluso tienen antecedentes de haber vivido en forma independiente como el reino de Cataluña que fue soberano hasta el siglo XIII creo entonces lo mismo podemos pensar con el reino unido en donde conviven ingleses escoceses galeses e irlandeses del norte bueno y así sucesivamente la ex unión soviética ni hablaros la actual Rusia también es decir hay muchos países en donde conviven grupos nacionales entonces cuando hacia adentro de un país de estas características una mayoría o una minoría decide el exterminio o la aliquilación o la persecución del otro grupo nacional bueno se trata de un genocidio pero no es el caso de la Argentina claramente la Argentina somos un único grupo nacional los argentinos no 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 hay manera de hacer encajar esta referencia al grupo nacional es en el caso de la Argentina bueno que tenemos acá ahora por adelantar con el tema de Eduardo tenemos a los porteños en Cava y al resto del país a ver que pasa con todo esto claro ojo que tenemos a los mendocinos ahora borra con los mendocinos que están queriendo independizarse pero bueno lo de los mendocinos es un poco tomarse tomarse en risa lo que es un problema serio en otras latitudes ¿no? sobre todo en países no 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 no